Hola, mi nombre es Abimael Acosta y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Arco. Como es usual, voy a comenzar desde el arte hoy con una cita de nuestra invitada. La cita dice así. El maestro Irizate tomó una decisión muy acertada al escoger esta pieza en momentos en que el país necesita de sanidad emocional. Esta música coral promueve la paz y la reflexión. Nuestra invitada de hoy es una joven cantante que muchos han denominado como una gran promesa del canto líquido. Una gran responsabilidad. Bienvenida a Desde el Arte, Natalia González Santaliz. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, Abimael. Muchas gracias por tenerme aquí en tu segmento. Muy honrada. Y contento de tenerte, Natalia. Natalia, ¿a qué edad supiste que querías ser cantante? Mira, yo comencé a cantar como a los ocho años, pero no fue hasta la escuela superior que decidí tomármelo más en serio. Y ahí fue que dije, ok, esto es lo que yo quiero hacer, eso es lo que quiero estudiar. Y entonces empecé a encaminarme con miras a una carrera musical profesional. Básicamente, bastante grandecita entonces. Sí. ¿Y cómo fue esa formación ya cuando decides que quieres ser una cantante? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te preparaste para esas jóvenes que quieran entrar dentro del mundo del arte, en específico dentro de la música lírica y clásica? Pues lo primero que hice fue rodearme de gente que realmente creyera en mí y que me pudieran enseñar esos fundamentos del canto lírico y de la música en general. Yo soy producto de la Escuela Libre de Música de Mayagüez y allí fue que comencé a estudiar música con la profesora Dagmar Cardona y entonces allí junto con otra gran gama de maestros fue que comencé a estudiar los fundamentos de la teoría musical y la técnica vocal para luego audicionar al Conservatorio de Música. Cuando dicen la Escuela Libre de Música, estamos hablando todavía en tu escuela superior, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, para las personas que nos estén viendo que no sean de Puerto Rico, en Puerto Rico hay un proyecto que se llama Unidad de Escuelas Especializadas del mismo Departamento de Educación Pública de Puerto Rico que tiene diferentes escuelas de deportes, de ciencias y matemáticas, de teatro, de comunicaciones. Y están las escuelas libres de música de las cuales han salido grandes artistas de Puerto Rico que han puesto el nombre de nuestro país en alto, entre ellas Natalia, que hoy contamos como invitada, que sabemos ahora por la información que ella nota que es egresada de una de las escuelas especializadas libres de música de Puerto Rico. Me dicen que luego entras al Conservatorio de Música. Cuéntanos sobre eso. Eso es así. Luego de culminar mis estudios en la Escuela Superior, en la Eugenio María de Ostros, que era mi escuela académica y en la Escuela Libre de Música, allí pues entonces ingresé al programa de canto-ópera en ejecución del Conservatorio de Música de Puerto Rico, donde estudié con la profesora Ilka López y allí pues me desarrollé un poco más en lo que es el canto lírico y la música clásica en general. ¿Cómo se da esa primera oportunidad profesional como cantante? Porque ya sabemos que desde, aunque dijiste que empezaste tarde, según te empiezo a escuchar me doy cuenta que no, porque ya desde antes de la Escuela Superior ya estabas en la Libre de Música, pero ¿cómo se da esa primera oportunidad profesional como cantante, Ilka? Bueno, mi primera, según recuerdo, mi primera oportunidad, mi primer rol profesional fue gracias, todavía era estudiante en el Conservatorio de Música y fue para una producción de la Ópera Suor Angélica con Teatro de la Ópera, bajo la dirección de, bueno, dirección artística del maestro fenecido tenor Antonio Barazorda. Mi rol se llamaba Suor Dolchina y tenía como dos líneas en toda la ópera, pero yo estaba que no cabía, yo estaba súper emocionada. Y luego a raíz de eso, todas esas pequeñas experiencias me fueron formando y dando calle, como uno dice, en el teatro. Y eso fue lo que me ayudó poco a poco a seguir escalando peldaños. Dijiste, cuando estamos empezando a hablar, que empezaste a rodearte de personas de las cuales ibas aprendiendo y ahora nos dices que cuando entras nada más y nada menos que con Antonio Barazorda. ¿Puedes hablarnos un poquito de esa experiencia con él? Pues mi experiencia con Antonio Barazorda, con el maestro, como yo le digo, fue más en el ámbito de taller de ópera y taller de teatro lírico en el conservatorio. Yo recuerdo que él era una persona que siempre estaba haciendo producciones y moviendo mucho al talento joven. Y yo me la pasaba, yo, maestro, si necesito una cantante, usted me dice, maestro, y peleando con mi propia timidez, pero yo tenía mucho deseo de aprender y de cantar, siendo también él una persona tan importante dentro del mundo de la música y artístico. Entonces, gracias a él fue que tuve esa primera oportunidad y yo digo que el maestro Barazorda fue una de esas personas también, además de mi maestra de canto, Ilka López, y todos mis maestros, él fue una de las personas también que me ayudó en ese impulso a creer en mí, él también como maestro creyó en mí, y fue una de las personas también que a la hora de realizar programas fuera de Puerto Rico y realizar maestría, él fue una de las personas que movió cielo y tierra para ayudarme consiguiendo becas estudiantiles para poder costear mis estudios, y yo sé que así también lo ha hecho con muchos otros estudiantes y cantantes de ópera jóvenes, así es que realmente fue una experiencia aprender de él, no tan solo vocalmente, sino el aspecto actoral, ese aspecto pasional que uno siempre debe poner en la música y en el arte, fue de verdad que una pieza fundamental. Porque a veces la gente quizás no se da cuenta de que la ópera es un género en sí, por sí solo, ¿verdad? Pero tiene todos los elementos del arte, está la parte gráfica, está la parte musical, está la parte coreografiada, está la parte actuada, y obviamente eso conlleva no solo tener la capacidad vocal para interpretar la partitura y lo que tienes que hacer desde el punto de vista musical, sino que también está la parte interpretativa desde el punto de vista actoral, que es importante. ¿Quiénes fueron tus modelos a seguir, quizás desde el punto de vista femenino, cuando decías yo quiero ser una cantante de ópera? Pues mira, cuando yo comencé a cantar, que de hecho esto también me lo habían preguntado en otra entrevista, las primeras cantantes de ópera que yo escuché que me impactaron fueron Magda Nieves y Hilda Ramos, ellas son dos grandes sopranos puertorriqueñas. Entonces, recuerdo que a Hilda Ramos la vi en un concierto del Teatro Yagüez, donde ella abarcó no tan solo el género verístico, sino el género popular, que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha inspirado como cantante, y recuerdo que a Magda Nieves la vi ya cuando estaba en mi primer semestre en el conservatorio, si no me equivoco, cuando ella cantó Turandot con Ópera de Puerto Rico, y fue algo que me marcó grandemente, me impresionó mucho, y ciertamente siempre ha sido, estas experiencias siempre han sido de mucha inspiración. Hilda además es una gran maestra también. Es así. Y maestra, no solamente como tú lo dices, no solo dentro de la parte lírica, sino que hay muchos cantantes puertorriqueños que la persona que está detrás de ella, de ellos, con el coaching constante de canto, es Hilda Ramos, de hecho. Sí. Hay un premio muy importante, que es el premio Roberto E. Ferdman, que hay una joven con la que yo estoy hablando en este momento, que fue la galardonada del año 2016. ¿Puedes hablarnos de qué es este premio, cuál es la importancia de él, y por qué tú fuiste galardonada? Pues mira, el premio Roberto E. Ferdman es un premio que otorga Pro Arte Musical a jóvenes artistas de cualquier facultad musical que vayan a estudiar, que vayan a hacer estudios graduados fuera de Puerto Rico. Yo recuerdo que conocía poco de este premio, sí conocía que habían muchos colegas míos que también fueron de gran inspiración y que admiraba que habían sido galardonados con este premio. Yo la verdad es que lo veía bien lejos de mí. Y recuerdo que estando en la cafetería de la universidad, un maestro estaba repartiendo la promoción del premio para que aquellos que estuvieran interesados solicitaran. Yo no sé qué me dio, tal vez mi deseo, ¿verdad?, de continuar estudios graduados me llevó a solicitar este premio. Y fue, me enteré tarde, tenía el deadline encima, pero recuerdo que un amigo mío me ayudó con lo que fue el DVD de los videos y todas esas cosas. Y cuando recibí esa llamada, recuerdo también que enviando por correo todos los requisitos yo decía, Dios mío, por favor, después de todo este trabajo que esto valga la pena. Y luego de toda esa gesta maratónica, recibí la llamada, la tan esperada llamada. Y la verdad es que fue un privilegio enorme, una alegría tremenda y también fue un factor fundamental para yo poder realizar mi maestría. Y luego de eso fueron llegando también otras oportunidades, gracias a ProArte Musical, pues gracias a este premio. Luego de terminar mi primer año académico de maestría, pues fui invitada por esta misma compañía para ser parte del premio de la serie de conciertos nuevos virtuosos que ellos tienen en verano. Y bueno, me siento sumamente honrada y agradecida de ser parte de los jóvenes que han ganado este premio. Este premio lo han ganado muchos colegas que admiro muchísimo, así es que ha sido un honor. y decir que vas a llegar tarde. Loco, pero que mucho tú te quejas. Y tú bien pronto vas a ser bien famosa, mi atún. Si la cosa es para que tú te conviertas en el más pedón, entonces no hay problema. Es más, hasta yo me convierto en tu madre. Lo pensé y creo que debes seguir como solista. Si a Biel quiere irse, que se vaya. Eso no podía pasar. ¿No es testigo? Yo no quiero tener que ver nada con esa muerte. No te preocupes, que lo que uno viene, a mí, ¿no es? Luego de... Vemos que hasta ese momento tu carrera en Puerto Rico ya en ascenso constante, logras este premio tan importante, pero hay un momento que determinas que vas a salir de Puerto Rico. ¿Por qué lo haces? Pues mira, yo tenía muchos deseos de tener otras experiencias. Puerto Rico me brindó y me sigue brindando muchas oportunidades de crecimiento, especialmente en esa base de formación artística. Entonces, durante mi periodo en el conservatorio tuve la oportunidad de participar de un programa fuera de Puerto Rico, el Savannah Voice Festival. Entonces, allí pues conocí otros maestros, otros coaches vocales y otros colegas jóvenes también en la música que me inspiraron mucho. Y ahí es que nace ese deseo mío de querer tener otras experiencias, de poder trabajar con otro tipo de personas. Y bueno, la ciudad de Nueva York fue la que me abrió las puertas para yo poder adquirir esa experiencia que yo tanto anhelaba. Yo también lo veía como un reto. Para mí, siempre todo el mundo me decía muchacha, la ciudad de Nueva York, muchacha, no, una universidad en Nueva York es tan difícil, tan terrible. Y que yo me dije a mí misma, ok, si realmente tú quieres hacer eso, tú te tienes que probar a ti misma que tú eres capaz de hacer esto, que tú eres capaz de vivir en otra ciudad que para mucha gente es tan difícil. Y no estoy diciendo que es fácil, para mí fue bien difícil. Pero lo vi también como algo para probarme a mí misma que yo soy capaz de hacer una cosa así. Y bueno, fue una experiencia tremenda para mí. Creo que marca aún antes y después. Fuera de Hilda Ramos y otros cantantes puertorriqueños que me han mencionado, ¿existía alguna otra figura de estas míticas de la ópera que tú siguieras y te fascinara? Sí, definitivamente. Siempre he seguido la carrera de Nadine Sierra, Ana Netrebko y de Luis Adler. Ellas son tres sopranos, una rusa, otra estadounidense y Luis Adler es de Inglaterra. Son tres sopranos que me han inspirado muchísimo y que también me han inspirado no tan solamente en cuanto a su técnica vocal, sino con lo saludable que ellas han llevado su carrera y esas transiciones de un rol a otro. Creo que han sido algo que he admirado mucho y que espero emular en algún momento esa sabiduría de trabajar el instrumento de una manera saludable. Natalia, cuando uno, como decimos por ahí, cuando uno googlea a Natalia, se encuentra con una constante de lo que escribe la gente de ti y es que te han llamado joven promesa del canto lírico. ¿Es esta una gran responsabilidad para ti el que se repita esa frase de joven promesa del canto lírico? ¿Han puesto una expectativa en ti ahí? Ciertamente es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad que llevo conmigo y que he asumido con mucha humildad y mucho agradecimiento más que nada y luego con mucho ánimo de continuar poniendo el nombre de Puerto Rico en alto de la manera, de la mejor manera que yo pueda, pero tengo que recalcar también que conmigo a mi alrededor hay un montón de jóvenes cantantes que ellos también son una gran promesa del canto lírico. Yo digo que Puerto Rico es rico en talento, lo que hay es un desborde genial de cantantes líricos y de verdad que los hay de todos los colores, de todos los tipos de voz y es maravilloso de verdad poder experimentar el talento que hay en Puerto Rico. Comencé la entrevista con una cita tuya hablando de que Puerto Rico necesita salud emocional y que la música seleccionada por el maestro Elizabeth en aquella ocasión en la que te referías a la selección que se dio para ese espectáculo musical promovía la paz y la reflexión. Tuviste la oportunidad de estar en la diáspora mientras eras estudiante y has estado fuera de Puerto Rico a nivel profesional representando a nuestro país. ¿Cuán importante es la patria para Natalia González Santander? Es sumamente importante, es sumamente importante. Antes de yo ser cantante fui mayagüesana primero, así es que es algo que siempre llevo conmigo y siempre que cada paso que doy en mi carrera y en mi vida siempre tengo presente el lugar que me vio nacer y todas las personas que me apoyaron y que estuvieron conmigo en esos comienzos y que siguen todavía apoyándome no tan solo a nivel profesional sino a nivel personal que es algo tan importante. Te has destacado en el repertorio clásico tanto como el de Vanguardia y nos hablaste comenzando que te interesa también la parte popular de la música popular. ¿Qué prefieres interpretar? Mira, eso es una pregunta bien difícil. La verdad es que yo me bueno, me especialicé académicamente en la música clásica. todo comenzó con que en el momento que yo decidí asumir una carrera profesional y hacer un grado a nivel de bachillerato no había un programa de canto popular en ese momento. O sea, y es que decido irme por la ópera y bueno, acá entre nos yo decía yo voy a estudiar ópera y después yo voy a cantar lo que me dé la gana. Y entonces porque la técnica del canto lírico es bien importante ya sea para la ópera en sí como también para la música popular. Luego de adentrarme en ese mundo pues la verdad es que me enamoré y decidí seguir por esa línea. Pero no o sea yo amo cantar ópera. Lo amo con todo mi corazón y lo disfruto muchísimo porque siento que es una forma a mí me encanta viajar y la música la ópera me da esa oportunidad de viajar a través del arte. Pero recuerdo que en mi último concierto virtual compro arte musical precisamente cuando fuimos a interpretar los temas de Silvia yo me senté en una banquetita y dije ok ahora sí es que me voy a relajar no porque Silvia sea fácil sino porque es donde más en casa me siento. Así es que yo creo que ahí si contesté a tu pregunta ¿Cuál es la diferencia para las personas que nos estén escuchando que no conozcan mucho de la diferencia entre lo que es clásico vanguardia y popular? ¿Puedes explicarnos cuál es la diferencia al interpretarlo? Bueno al interpretarlo esa diferencia más marcada es la técnica del canto en la ópera pues utilizamos el canto lírico y en la música popular utilizamos la voz de pecho o el belting que es simplemente la voz de pecho es la voz con la que nosotros hablamos y es la voz con la que más podemos escuchar más común dentro de la música popular luego de ahí también está lo musical lo musical en la ópera además de que el estilo de por sí y el género es completamente diferente en la música popular por decirlo así son un poco más liberales en cuanto a la musicalidad y esa licencia poética son un poquito más abiertos en ese sentido Ok aunque vuelvo con lo mismo ¿verdad? y sigo con lo mismo ¿te gusta la música popular? ¿por qué decides dedicarte principalmente en esta etapa de tu vida? porque eres muy joven no significa que esto sea el resto de tu vida ¿verdad? pero en esta etapa de tu vida ¿por qué te has dedicado principalmente a la música clásica y no a la popular? Pues mira realmente a mí me ha encantado la música clásica creo que hay todo un mundo por descubrir y me ha inclinado más por ahí la verdad es que me ha llamado mucho la atención el poder trabajar con otros idiomas y otras tradiciones y otras culturas y la ópera es la que me ha brindado esa oportunidad Hablas de idiomas y sabemos que hay mucha ópera en italiano y alemán entre otros idiomas ¿verdad? ¿cuáles idiomas además del español y del inglés hablas? Mira yo los únicos dos idiomas que yo hablo son español e inglés pero ciertamente estoy familiarizada con el italiano alemán y francés son tres idiomas que son bastante base en lo que es el género perístico significa que cuando vas a cantar en esos idiomas tú tienes por lo menos desde el punto de vista fonético tú tienes las destrezas para poderlo hacer sí además de que siempre que voy a cantar algo siempre sé lo que estoy cantando yo creo que eso una gran responsabilidad que tenemos los cantantes mi maestra de canto del conservatorio Ica López siempre me decía Natalia tú tienes que decir tu trabajo es decir y eso es algo que me marcó mucho yo creo que nosotros como intérpretes tenemos una responsabilidad de siempre que vayamos a cantar algo a presentar algo tenemos que estar bien conscientes de que estamos llevando la palabra ya sea en español o en inglés o en cualquier idioma así es que independientemente hablen al idioma yo siempre hago me doy a la tarea de traducir mi repertorio y saber que estoy cantando siempre claro porque como hablamos al principio no es estrictamente cantar es que hay una interpretación y la interpretación conlleva el que haya un elemento de actuación donde tú vas a reflejar unas emociones ante el público y si tú no entiendes lo que estás diciendo no hay manera de que esa interpretación de emociones llegue al público como debe llegar también sé que trabajaste en un momento como maestra en el coro de niños de San Juan eso es correcto cuéntanos de esa experiencia pues trabajar en el coro de niños de San Juan fue una experiencia increíble fue bien retante fue de mis primeras experiencias como maestra formalmente y la verdad y en una institución y la verdad es que me gustó muchísimo aprendí muchísimo creo que es una institución bien importante en nuestro país tiene una labor importantísima con nuestros niños y también tienen un nivel de excelencia musical espectacular así que para mí fue un honor ser parte de la facultad del coro de niños de San Juan siento que aprendí muchísimo y es una responsabilidad enorme porque en ocasiones ese primer contacto que el niño tiene con ese maestro probablemente de acuerdo a esa experiencia depende el que él decida continuar una carrera o no ciertamente algo que yo siempre tuve en mente cuando decidí adentrarme en el mundo de la enseñanza fue el impacto que tuvieron mis maestros cuando yo era estudiante cuando yo estaba en la libre ese impacto positivo que yo tuve gracias a mis maestros fue algo que siempre he tenido presente y que yo siempre desde el momento en que decidí adentrarme en este mundo de la enseñanza he tenido bien presente val que la redundancia cuando dices ese impacto específicamente a que te refieres que hicieron ellos que sirvió de motivación y de inspiración para ti bueno lo primero es que con mucha paciencia y con mucho amor me enseñaron el arte de cantar y de ser artista yo creo que que eso es algo bien importante el tener esa paciencia ese amor esa dedicación para con nuestros niños y eso fue algo que tuvieron conmigo además de tener en la escuela libre de música fui parte del coro de niños y del coro de conciertos y esa experiencia coral esa experiencia de poder compartir con otros niños y jóvenes la misma pasión que es la música fue algo bien bonito que me marcó y que ciertamente jugó un papel vital a la hora de yo escoger la música como profesión Natalia ¿cuál ha sido el rol más retante hasta ahora en tu carrera? o la presentación más retante puede ser el rol o la presentación déjame ver pues mira la verdad que todas han tenido su reto pero yo creo la primera vez que que me presenté en Nueva York fue una de las una experiencia bien retante y que yo me sentía bien sentimental esa noche ese fue mi debut en Nueva York con en mi último año de maestría que tuve la oportunidad de cantar el rol de Susana en las bodas del Fígaro este y bueno yo creo que eso fue como para diciembre y fue el diciembre si no equivoco después de María que mi familia pues estaba acá en Puerto Rico y no pudieron estar yo me sentía bien con muchas emociones encontrada este porque parte de mí los quería tener allí conmigo y disfrutar de ese éxito que también era de ellos y recuerdo que llegué al teatro y yo estaba tan sentimental que hasta me eché a llorar antes de que me vistiera y todo el mundo como que no pero cálmate pero ese llanto que eché como uno dice me vino bien porque desbordé ahí todas mis emociones y luego me concentré en lo que tenía que hacer y tengo que decir por otra parte que no estaba sola completamente además de tener amistades tenía también a mis dos tíos neoyorquinos Edgardo y Javier que son mi vida entera y que estuvieron conmigo y todavía están conmigo en esa etapa neoyorquina y ellos estuvieron allí conmigo esa noche fue algo bien especial pero ciertamente esa noche fue un reto para mí esa pelea emocional en ese caso había una cuestión de de añoranza de la familia añoranza de la patria la evidencia que era tan reciente del huracán María en Puerto Rico que para el público que nos esté viendo a nivel internacional María fue un huracán que en el 2017 volvió nuestra isla Natalia y yo somos puertorriqueños y hasta el día de hoy todavía hay muchas personas en Puerto Rico que están sufriendo los tragos de María personas todavía sin hogar muchas pérdidas materiales y personales pero desde el punto de vista quizá de requerimiento vocal o de tu entrenamiento ¿cuál ha sido ese que te ha exigido más desde el punto de vista ya de tus herramientas como artista? Pues mira desde ese punto de vista debo decir que mi primer recital profesional comprobarte musical precisamente fue mi primer ha sido la experiencia más retante que he tenido que fue el concierto del Colablorita parte de la serie de Nuevos Virtuosos ese concierto fue mi primer recital más largo eran 72 minutos de música y bueno era un repertorio que abarcaba muchísimos géneros desde el periodo barroco clásico hasta el periodo contemporáneo y no tan solo música clásica europea sino también traje música clásica puertorriqueña que fue ciertamente un recital bien retante para mí y bueno fue una experiencia de la cual aprendí muchísimo y disfruté muchísimo también ese proceso de aprendizaje en Puerto Rico Tire comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas por eso tenemos gran variedad de gomas usadas pero como nuevas a precios accesibles para todo el mundo ¿qué esperas? llámanos haz tu cita hoy 787-998-2555 y recuerda que Bayamón es territorio barroco dice música clásica puertorriqueña y es interesante porque a veces hay muchas personas que desconocen que existe música clásica puertorriqueña ¿puedes hablarnos de eso? eso es así mira a mí me encanta presentar nuestra música clásica es rica es genial y yo digo que se le para al lado también a la música europea Puerto Rico tiene lo que es la danza puertorriqueña y también tiene lo que es la canción de arte tiene trabajos orquestales tiene óperas así es que es un área ciertamente que me encanta explorar y me encanta presentarla a nuestro público te vi trabajando en un proyecto que ahora lamentablemente se me escapa el nombre que era creo que es Frenesí no recuerdo el nombre Frenesí y me pareció súper interesante ver la cuestión lírica pero tan actualizada y quizá tan cotidiana de ese proyecto ¿no puedes hablar un poco de ese proyecto? pues Frenesí es un proyecto bello hermoso que me he disfrutado muchísimo es una ópera compuesta por mi hermana del alma Johanny Navarro este proyecto comenzó en su último como su trabajo final de maestría y luego ha ido creciendo recuerdo que la premier el estreno mundial de esta ópera fue en Washington y bueno fue una ópera que disfruté muchísimo fue mi primera ópera como tal puertorriqueña y fue maravilloso ir poco a poco transformando este proyecto hasta lo que fue hace un tiempo en el cuartel de Vallajá y me encantó porque además de ser una ópera puertorriqueña con tradiciones nuestras fue algo bien trabajado y también tuve la oportunidad de trabajar con la compositora mano a mano de tener esa información tan valiosa de cómo ella pensó esto de cómo es que ella quiere que se ejecute esta pieza y la verdad es que me encantó para las personas que quieran ver el proyecto hay unos fragmentos que los pueden encontrar en YouTube y a mí realmente me pareció fascinante y sobre todo ver esto que tenemos esta idea de que la ópera es italiana es francesa alemana y no saber muchas personas ¿verdad? por desconocimiento entre ellos me incluía el que actualmente hay artistas puertorriqueños componiendo y escribiendo produciendo y realizando óperas puertorriqueñas en nuestro país y en los Estados Unidos y en otras partes del mundo que están porque en este caso el proyecto primero se desarrolló en los Estados Unidos en Washington eso es así sí Natalia no solamente nos ha representado Puerto Rico y en los Estados Unidos sino que también lo has hecho internacionalmente me gustaría que nos hablaras un poco de tu experiencia en el Festival de La Habana de Música Contemporánea Pues mira el Festival de La Habana de Música Contemporánea fue una experiencia maravillosa gracias al conjunto en residencia Alia 21 dirigido por el profesor Manuel Seide gracias a este festival fue mi primer encuentro con La Habana Cuba un país tan hermoso que admiro tanto y me gustó mucho fue lo que fuimos a presentar a este festival fue claramente música contemporánea música aleatoria un género bien diferente a lo que generalmente presento pero me gustó muchísimo tener esa experiencia de poder llevar esta música también con una instrumentación bien amplia y bueno ver también como ese público cubano recibió con tanto agrado este tipo de música sabemos que Cuba en lo que es el ballet obviamente es uno de sus de sus grandes fuerzas ¿verdad? desde el punto de vista de las artes también el teatro y el cine cubano pero en el ballet pues teníamos ¿verdad? porque ya falleció la gran Galicia Alonso ¿tuviste la oportunidad de compartir con personas de la música lírica o la ópera en Cuba en esa ocasión? pues mira no precisamente la ópera pero sí tuve la oportunidad de de compartir con una gran gama de artistas en la Unión de Artistas y Escritores de Cuba y en Casa de las Américas además de de ofrecer conciertos en La Habana nosotros también fuimos partícipes de oyentes y de presentadores de charlas para hablar charlas de musicología y charlas de de análisis del repertorio que se estaba presentando y ciertamente ahí hubo un intercambio cultural magistral recuerdo que que en las últimas veces que visité Cuba para este festival este fui tuve la oportunidad de visitar el ISA el instituto instituto de ahí se me fue el ISA instituto de arte si no me equivoco de La Habana este y salió de los compañeros de nuestros hermanos cubanos estudiantes de allí el simplemente tener una reunión para intercambiar ideas y para intercambiar conocimiento sobre nuestros ritmos de la bomba que en ese y de parte de ellos de la rumba que ciertamente fue bien interesante yo en ese caso estuve de oyente pues porque no soy percusionista pero me encantó la experiencia yo no me doy cuenta de cuán parecidos somos los cubanos y los puertorriqueños hasta que me mudo fuera de Puerto Rico y cuidado porque yo tengo familia cubana podríamos decir porque tengo una prima que se casó con un cubano y la familia pues tú sabes que inmediatamente caen los matrimonios las familias se unen pero no es que vivo fuera de Puerto Rico que comienzo a ver otra gente y yo digo espérate yo soy caribeño porque yo no me parezco amo a mí al resto de mis hermanos latinoamericanos pero yo no me parezco tanto al resto de latinoamérica como me parezco a los cubanos y a los dominicanos pero con quien más sentí que me parecía era con el cubano y ese tipo de intercambio entre las antillas es maravilloso se debería dar más sobre todo desde el punto de vista artístico y no solo con la música y la danza sino también con el cine porque Natalia ciertamente de verdad que sí fue una experiencia increíble yo poder visitar a Cuba y tener ese intercambio cultural y ver cuánto nos parecemos de verdad que ciertamente hay mucha verdad en el poema de que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas nos damos cuenta en esos momentos no solamente por la cuestión de la mezcla racial sino en todo lo que comemos las palabras cómo asumimos las cosas nuestros hermanos cubanos son literalmente nuestros hermanos y Lola supo lo que decía cuando dijo que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas ¿cuál es el gran sueño de Natalia González Santaliz? Pues mira tengo muchas metas pero yo creo que la constante siempre es poder hacer continuar haciendo arte no tan solo a nivel nacional sino a nivel internacional y más que nada compartir nuestra cultura y nuestra música puertorriqueña con todas las personas que cada puertorriqueño sepa que hay música clásica boricua y que hay una gran gama de artistas líricos aquí en Puerto Rico que está cada cual desde su trinchera dando la buena batalla por las artes y por la cultura y bueno mi sueño es ese ¿y cuál personaje del repertorio clásico de la ópera sueñas con interpretar algún día? Ay Dios mío esto es bien difícil porque yo me muero por cantar todo déjame ver déjame ver déjame ver ahí fue que que de verdad me me cogiste pero la realidad es que no no pudiera tener un rol en específico lo que sí te puedo decir es que yo me muero por cantar y exponer música por mujeres y me muero por exponer en cada ópera una mujer un rol femenino fuerte y un rol femenino líder inteligente eso es lo que yo quiero presentar y lo que quiero cantar porque muchas veces en en la ópera eh tradicional y por decir así antigua se presenta no siempre se presenta la mujer como un ente fuerte como un individuo independiente con pensamiento propio siempre se presenta la mujer como como alguien débil eh que muere de amor o que simplemente no puede tener eh decisión propia sobre sí misma así es que yo sí tengo mucho anhelo por estudiar estos roles y presentarlos desde el punto de vista de Natalia ok bien te ves entonces en algún momento dirigiendo pues mira no lo sé pero ciertamente este cuando voy a a darle vida a un rol independientemente de de la historia que ya está escrita alrededor de este rol me gusta investigarlo y sacarle el jugo a esa información que provee no tan solo la música sino el contexto histórico en el que se desarrolla esta pie X pieza y me gusta siempre sacarle ese lado eh positivo heroico eh y bueno feminista vamos a decirlo así claro porque se le pueden dar interpretaciones eh a cada texto partiendo desde el momento histórico en el que se vive eh y obviamente esos roles femeninos eh quizás sumiso quizás sometida quizás trágico eh corresponden también a la interpretación que en el momento en el que se escribieron se le daba lo que es la ópera pero ya cuando vemos frenesí cuando vemos otros proyectos eh donde se está dando otra interpretación y otros momentos eh se podrían agarrar esos mismos clásicos y darle la mirada desde desde la actualidad eso lo hemos visto con Shakespeare eso lo hemos visto con García Lorca si se ha hecho en el teatro tradicional porque no se puede hacer en la ópera ¿verdad? Así es Natalia ¿cuáles son los próximos proyectos en tu carrera? Bueno eh mis próximos proyectos ahora mismo son la mayoría virtuales no puedo hablar mucho de ellos pero tengo que decir que este si tengo varios proyectos virtuales en camino con distintas entidades puertorriqueñas que de verdad que me siento bien honrada de ser parte de ellos eh recientemente tuve otro concierto virtual con Berkshire Opera Festival que fue eh un festival del cual iba a ser parte eh dándole vida al rol de Charlina en la ópera Don Giovanni pero por la pandemia todo eso fue pospuesto este pero ahora mismo mi mi proyecto para este año es continuar haciendo audiciones me propuesto compartir más música en internet y en redes sociales o vamos a ver ya les contaré eh qué sucede con eso eh pero mi proyecto es seguir continuando abriéndome puertas en el mundo de la ópera y audicionando a ver qué sucede ¿Estás radicada actualmente en Puerto Rico? Sí ¿Pero dispuesta a correr el mundo? Siempre yo soy una andariega de verdad a mí me dicen mira te necesitamos por allá en el barrio no sé qué y para allá voy porque a mí lo que me gusta es moverme y compartir mi música con todo el mundo así que estoy radicada en Puerto Rico pero me gusta moverme Natalia ha sido un placer conversar contigo que nuestro público conozca de voy a usar la frase nuevamente de una joven promesa del canto lírico de nuestro país sobre todo que seas tan accesible tan agradable y que no has dejado que toda esta adulación que se ha dado a través de los medios que está directamente relacionada con tu talento no es una adulación vacía fuera de contexto te haya sacado de tu centro de quién eres de dónde vienes y hacia dónde vas muchas gracias Natalia gracias a ti Abimael me siento súper honrada de ser parte de este segmento y de darme la oportunidad de compartir mi vida con mi vida musical aquí con todos los que nos sintonizan de verdad que muy agradecida por este espacio y muchísimo éxito en todo ¿dónde te puede seguir la gente en las redes sociales Natalia? me pueden seguir en facebook bajo natalia santaliz en instagram bajo natalia underscore y 43 o natalia santaliz también y en mi página web www.nataliasantaliz.com ahí también pueden acceder no tan solo a mi información y videos sino también a todas mis redes sociales Natalia un abrazo desde la distancia de un boricua en los ángeles a una boricua muchas gracias abrazote bye bye hola mi nombre es Abimael Acosta y quiero darte las gracias por tu sintonía por estar ahí con nosotros pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal en facebook arroba Abimael Acosta writer y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo además de desde el arte donde todos los sábados a las 4 de la tarde de los ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico conversamos con un artista internacional y los domingos Abimael Acosta este servidor y Jorge de los Ríos tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael conversando ¿a qué hora? a la 1 de la tarde de los ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros así que recuerda ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta writer y Jorge de los Ríos para que puedas ver desde el arte y Jorge y Abimael conversando y quiero de nuevo darte las gracias gracias por tu sintonía hasta luego conmigo conmigo ¡Gracias!